Hola chicos, aquí Carta de Cadena. En este vídeo os voy a mostrar cómo podéis poner mascotas en vuestro hogar. Concretamente, tenéis que cumplir antes una condición, ¿vale? Sabéis que tenemos una red de captura, ¿vale? Para las misiones. Con esa red de captura tenéis que ir capturando pequeñas criaturas, ¿vale? Podéis capturar un poquito de todo. Entonces, una vez que tengáis capturada al menos una criatura de ese tipo, la podréis convertir en vuestra mascota. Para ello, tenemos que hablar con nuestro ayudante. Bien, gracias por preguntar. Y le tenéis que dar a situar a tus mascotas. Os voy a enseñar unas cuantas que tengo ahora, ¿vale? Que recién he empezado el juego. Tenemos, por ejemplo, la liebrequía. Todo lo que tengo aquí es del bosque antiguo, ¿vale? Del primer mapa. Tenemos este, que seguro que lo habéis visto. También tenemos a este. El Teryx Forestal. La Liposa Cobalto. Con esta tenéis que tener un poco de puntería, porque se mueve bastante. El Buitresaurio. Este lo podéis conseguir bastante fácil, ¿vale? Os cargáis algún monstruo pequeño, os esperáis un poco y irán directos a por el cadáver. El Caballito de Cuarzo también es bastante fácil de ver, ¿vale? Y, por ejemplo, el Paralisapo o la Melifera Vitae también la podéis atrapar, ¿vale? Estos son objetivos bastante facilitos. Yo, por ejemplo, creo que me voy a quedar con la liebre de momento. Y, además, aparte de dejar aquí la mascota, si os ponéis aquí a descansar, fijaos, interactuáis con la mascota un poco. Le lancéis un poco de comida. A veces jugáis con ella, ¿vale? La verdad es que está bastante entretenido. Es como un extra, ¿vale? Aparte de hacer todo lo que hacéis, estáos atentos por si veis alguna criaturita que se puede transformar en vuestra mascota. Y nada, chicos. Con esto ya sabéis cómo conseguir mascotas para vuestro hogar y cómo ponerlas. Espero que el vídeo os haya gustado. Dejad abajo en los comentarios cuál mascota tenéis vosotros o cuál os gustaría tener. Dadle like si os ha gustado el vídeo. Compartid. Y acordaos de suscribiros para cuando vaya trayendo más vídeos de este tipo al canal, ¿veis? Ahora, por ejemplo, nos hemos puesto a jugar. Qué bonada. En fin, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Encadenaos a mi canal.